Escojamos hoy a quien le vamos a servir Y este problema iglesia no es de hoy Este problema es de miles de años atrás Que la gente está medio medio Que la gente no toma una seriedad en el evangelio Que la gente hermanos no quiere tomar una seriedad en las cosas De Dios ¿Por qué cree que hay cristianos en la iglesia que cantan y le sirven a Dios? Pero si usted le revisa el teléfono cargan música mundana ¿Por qué cree usted? Porque están medio medio En la iglesia son una cosa, en la calle son otra cosa En la iglesia se visten como cristianos en la calle ¿Qué onda loco dice? ¿Qué onda ese? Y a veces son líderes de la iglesia Y a veces son ministros de alabanza Y a veces son personas que tienen cargo dentro de la iglesia Pero quien muchas veces tiene la culpa A veces los que tenemos la culpa Somos nosotros los pastores Que estamos viendo el pecado y no le decimos nada Que estamos viendo que el hermano está corrompido Y no se le dice nada Que estamos viendo que la hermanita está corrompida Y no se le dice nada Pero Josué como buen líder Llamó al pueblo y le dijo Venga Escojan a quien le van a servir Ahí están esos dioses con D minúscula En otras palabras Si usted quiere servirle al Cristo negro Sírvale Usted es libre de servirle A quien usted quiera servirle Si le quiere servir al moncho Sírvale al moncho Si le quiere servir a la guadalupana Sírvale a la guadalupana Pero yo y mi casa Le voy a servir al verdadero Dios Que hizo los cielos y la tierra Pero usted tiene que escoger A quien le va a servir Necesitamos escoger iglesia Esto no se trata De que aquí soy una cosa Y allá soy otra cosa Porque así están muchos cristianos Hoy en día En dos pensamientos Usted ya escogió a quien le va a servir Ya escogió a usted quien le va a servir Ya tomó una buena definición en su vida Ya O está medio medio todavía ¿Cómo está su vida delante de Dios hermana? Es que sabe cuál es el problema Que hay gente que son cristianos Cuando vienen a la iglesia En la iglesia Los más humildes En la iglesia Los más santos En la iglesia No matan pero ni un mosquito Pero yéndose para su casa Dejan el traje de cristiano En la iglesia Y allá se convierten De demonios otra vez Pero no sólo eso El problema siguió Cuando muere Josué De repente Dios levanta Al profeta Elías Ahora le toca Al profeta Elías Enfrentar al pueblo Que estaba tibio Que estaba a medias Y en el capítulo 18 Versículo 20 Del primer libro de Reyes Ahora le toca a Elías Enfrentar al pueblo Y dice la Biblia Que Elías le dijo al pueblo Acérquense Acérquense Y le dice Elías Hasta cuando ustedes Van a claudicar Estando en los pensamientos Escojan hoy Si le sirven a Jehová O le sirven a los baales Pero el problema No termina ahí Ahora viene Jesucristo Y enfrenta al pueblo Y le dice En Lucas 16 13 Ningún siervo Puede servir A dos señores Porque ama a uno Y menosprecia al otro No puede servir a Dios Y al diablo A la misma vez Es como aquel hombre Que tiene Quiere tener dos mujeres No se puede Solo una hermano Solo una Tiene que tener usted Solo una O como aquella mujer Que quiere tener Dos maridos No se puede Solo uno Ningún siervo Puede servir A dos señores Porque ama a uno Y menosprecia al otro No puede servir a Dios Y al diablo A la misma vez Escoge A quien le vas a servir Cuando Dios le dice Al pueblo Escoge ¿Sabe por qué le dice Escoge? Porque todo ser humano Tenemos algo Que se llama Libre albedrillo ¿Qué significa Libre albedrillo? Significa Que el hombre y la mujer Tiene el poder Y la autoridad De escoger Lo que quiere escoger Tiene la autoridad De escoger Si la mujer Si la mujer se quiere Volver marimacha Que lo haga Pero cuéntale De entregar a Dios Si el hombre Quiere volverse Homosexual Que lo haga Pero cuéntale De entregar a Dios Si el hombre Quiere tener cuatro mujeres Que lo haga Pero cuéntale De entregar a Dios La mujer La mujer quiere Quiere tener dos maridos Que lo haga Pero cuéntale De entregar a Dios Porque somos libres De hacer lo que queramos hacer Somos libres Pero después de esta vida Te toca entregarle Cuentas a Dios ¿Qué le parece Si vemos un versículo Más de la Biblia? Porque se viene poniendo Más rico esto Y después viene comida También Segundo libro De Reyes Capítulo 17 41 Mire que rápido Se ve el tiempo Hermano Llevamos 12 minutos Segundo libro De Reyes Capítulo 17 Versículo 41 ¿Lo tiene? Dice su Biblia Así temieron a Jehová Que la gente ¿Qué dice? Y al mismo tiempo Sirvieron a sus ídolos Y también sus hijos Y sus nietos Según como hicieron Sus padres ¿Qué dice su Biblia? Así hacen hasta cuando Y qué día es hoy ¿Qué día estamos hoy hermanos? Lunes Según como hicieron los padres Así hacen los hijos Y los nietos Hasta el día Y cómo hicieron los antiguos Les servían a Dios Y les servían A los ídolos ¿Y qué dice la Biblia? Y así hace la gente Hasta el día de hoy ¿Conoce usted gente Que hoy le sirve a Dios Y mañana le sirve a los ídolos? ¿Acaso no conoce usted Cristiano Que hoy están en la iglesia Y mañana celebran Navidad ¿No conoce cristianos así? ¿No conoce usted cristianos Que hoy están en la iglesia Y mañana revolcándose En el pecado? Mire para acá Hace un tiempo Vine a predicar a Cajola Y me dieron permiso Para quedarme en una casa A dormir Eso fue por allá A aquel lado Pero donde yo Me iba a quedar a dormir Enfrente estaba la calle Así como esta La casa estaba así Pero enfrente Había un baile Marimba ¿Se conoce la marimba? Va Y estaba hermanos Estaba la gente Va de bailar Pero yo para poder Entrar a esa casa Tenía que cruzar la calle Donde estaba la gente Bailando Y como a mí me conoce Casi que me dio mundo El hermano que iba conmigo Le dije Hermano Cuando pasemos En medio de esa fiesta Tapémonos la cara Porque más de alguien Nos puede ver Y van a pensar Que nosotros Estamos en esa fiesta Crucemos la calle Corriendo hermano Pasemos corriendo Y nos metemos A la casa Y me dijo el hermano Está bien hermano Cuando íbamos pasando En medio de la calle Yo pasé corriendo Pero cuando iba A media calle Como que alguien me dijo Levanta tu cara Y cuando yo levanto Mi cara Me paro enfrente De un hombre Y cuando me le quedo viendo ¿Sabe quién era ese hombre? Un diácono De la iglesia Y se me queda viendo Y yo me le quedo viendo Y me dice Pastor Yo por poco le decido El diablo ¿Qué estás haciendo aquí? Y me fui corriendo Porque no quería Que la gente me viera Porque había un montón De cámaras Y usted sabe Que si me miraban allí Podían pensar Que yo allí estaba Salí corriendo Y me metí a la casa El hermanito Se fue detrás de mí Y llega donde yo estaba Mis hermanos Pastor Hermano No vaya a pensar mal De mi hermano Pastor Hermano ¿Y qué está haciendo usted En esa fiesta? Hermano Pastor Me dijo Es que yo soy el presidente De comité de profiesta Habrá un atarantado De esos aquí De comité de profiesta Que dice que es cristiano Y que se revuelca Con el pecado Y que se revuelca En el mundo No te conviene Mi hermano No te conviene Estar con el diablo Y estar con Cristo Hoy tienes que escoger O le sirves a Cristo O le sirves a Satanás Pero ningún siervo Puede servir A dos señores Dice la Biblia Le da risa Por algo le da risa Tal vez si conocen Algunos de esos ¿Cómo voy a estar metido En una fiesta mundana Para bueno Me pegan Un botellazo Un que se Y una pedrada Y voy a decir Que es una prueba Atarantado La Biblia dice Ninguna comunión Tiene la luz Con las tinieblas Que concordia Tiene Cristo Con el diablo No tiene ninguna comunión Que comunión Si usted es luz Que tiene que estar haciendo Metido en las tinieblas Y este es lo que dice La Biblia Que así como hicieron La gente de antes Así hace la gente Hasta el día de hoy Hasta el día de hoy Le sirven a Dios Y le sirven a los ídolos ¿Y quién puede refutar Esa palabra? ¿Quién puede pelear Con esa palabra? No le estoy diciendo Que aquí hay de esa gente Tal vez me están viendo En el teléfono Yo simplemente Estoy predicando Pero hoy en día Estamos en esos tiempos Actuales Donde la gente No escoge Si le sirve a Cristo O le sirve a Satanás De repente Usted mira Al hermanito en la iglesia Bien vestido Bien entacuchado Hasta con la Biblia Bajo del brazo Pero el domingo Vaya a buscarlo en la iglesia No está en la iglesia ¿Dónde está el hermano? Jugando pelota Y en la noche Encaramado Arriba del altar Y el pastor Lo único que le dice Siga adelante hermano Yo fuera Lo bajo a patadas Del altar Radios que dicen Que son cristianas Ahorita para diciembre Poniendo alabanzas Navideñas Que escuchen Todas estas radios Prostitutas Corrompidas Y corruptas La hermanita La diaconisa De la iglesia Pero allá en el mercado De ¿Cómo se llama? La plaza de Cajolá Vendiendo cohetes Hermano Somos o no somos Somos o no somos Hermano Es que algo Son unos sentaditos Que me queda Hermano El hermanito En la iglesia Viene bien vestido Vaya a verlo En la calle Enchorado Y todavía Con la gorra Para atrás Solo el puro De marihuana Le falta En la iglesia Dios le bendiga Hermano Dios le bendiga Hermano En la iglesia Dios le bendiga Siervo Dios le bendiga Pero en la calle ¿Cómo se saluda? ¿Qué onda loco? Simón Órale pues Y la gente dice Pero el hermano Toca en el grupo Pero no en este grupo En otro Hoy están aquí En la iglesia Y cuando hay baile Parrandón En el parque Allá están abriendo La bocota En el parque ¿Qué tiene que estar Haciendo allá Mija Si usted es luz No es tiniebla Escoge hoy Escoge Ya no puedes estar Medio tibio Hermano Mire El problema viene Desde el antiguo Testamento Y ojo con esto Porque todo cristiano Que esté medio Medio ¿Usted cree que va a entrar Al cielo? Mire lo que le espera Estos tibios Mire lo que le espera Estos cristianos Que huelen Un poquito A diablo Si usted tiene que estar Si usted tuviera Si usted tuviera Nariz espiritual Dice segunda De corintios Que algunos Huelen a Cristo Otros huelen a diablo Si usted tuviera Nariz espiritual Puede hueler Al que está a su lado A ver si huele a Cristo O huele a diablo Apocalipsis capítulo 3 Versículo 15 Mire lo que le espera Estos cristianos A medias Cristianos que no Definen su vida Cristianos que hoy Están en la iglesia Y mañana están en el mundo Hoy andan con una biblia Y mañana con una cerveza En la mano Hoy están danzando En el espíritu Mañana están bailando Con la marimba Apocalipsis capítulo 3 Versículo 15 Lo tiene Yo conozco Tus obras Dice Dios Que ni eres frío Ni caliente Ojalá Dice Dios Fueses frío O caliente Pero por cuanto Eres tibio Y no frío Ni caliente Que dice Dios Te vomitaré De mi boca Mire para acá Alguien me dijo Pastor Como es que Dios Quiere un cristiano Frío O lo quiere caliente Pero no tibio Porque aquí dice O somos fríos O somos calientes Pero menos Tibio Como es que Dios Quiere un cristiano Frío o caliente Se lo voy a explicar Aquí Dios Está comparando A su iglesia Como algo de comer Porque dice Te vomitaré De mi boca Que es lo que se vomita Algo que cae En la panza Pero que no cae bien Se vomita Entonces Dios A la iglesia La está comparando Con algo que se come Por ejemplo Como se come El caldo de res Ah Que todavía usted está Porque está caliente Pero vaya Meta su caldo de res En el refrigerador Y se lo toma mañana Seguro purgante Porque el caldo de res Se toma Caliente Vaya a la costa Donde yo vivo Como se toman Los refrescos Con hielo Mejor se Le meten hielo Porque lo que es frío Se come frío Y lo que es caliente Se come caliente Pero vaya a la costa Y tómese un refresco Tibio Tengo que vomitar Si está entendiendo Frío O caliente Pero no tibio Es que tibio Es algo que está Medio caliente Y medio frío Tibio Es aquel que no está Ni caliente Ni frío Si no está Cuando viene El culto Con corte Vaya a ver En la calle En pantalonada La hermana Esos son los tibios A la iglesia Viene con su corte Y su mantita En la cabeza En la calle Con la cara Pintarrajeada Peor que payasa Aquí cantando alabanzas ¿Cómo se llama el grupo? Ecos de la nueva vida Aquí cantando alabanzas Con el grupo Ecos de la nueva vida Pero allá en su casa Con audífono Escuchando de los temerarios De los buquis Y como está engasada No sé de qué De los brindis Iglesia No se puede Por eso Usted tiene que escoger Pero tiene que escoger O es una cosa O es la otra cosa Pero no puede estar Medio medio Por eso Desde el principio Desde Génesis En el capítulo 1 Versículo 4 Dice la Biblia Y separó Dios La luz de las Porque usted Tiene que escoger O es luz O es tiniebla Mira ahorita la luz Usted no necesita Lámpara No necesita foco ¿Por qué? Porque está la luz Pero ya en la noche Ya no puede la luz La noche gana Y si pone un foco Solo le alumbra El pedacito ¿Dónde está el foco? De más es oscuridad ¿Usted qué es? ¿Es luz o es tiniebla? Algunos son luz Pero como aquellos animalitos Que hay en la costa ¿Se acuerda cómo se llaman Esos animalitos? Que prenden y se apagan Luciérnaga En la noche A mí me gustaba Cuando era niño Me gustaba Porque a veces No me daba sueño Y ya estaba Yo como Acá uno apaga la luz Se queda todo oscuro Y uno se queda ahí Viendo que a mí Nada mira Y de repente Una luciérnaga Prende Se apaga Y uno dice Allá va a prender Y no Prende por allá Prende Se apaga Prende Se apaga Que no se le mete Hay una finca Y se fueron a meter Un montón de gente De Cajolá A invadir esa finca Pastores Evangelistas Robando esa tierra Haciendo fiesta Culto Y marimba Y yo le decía Señor Llévame a predicar A estos desgraciados Señor Llévame a predicar Yo quiero ir a predicar Porque había un montón De profetas Que profetizaban Dice el Señor Que ya van a ganar Dice el Señor Que ya van a ganar Y decía Señor Llévame a predicar Yo quiero ir a predicar Ahí Porque para vergüenza Se lo digo De la iglesia Donde yo pastoreo También había gente Metida Que estaba robando tierra Pero como dice Miqueas Capítulo 2 Versículo 1 Que mal les va a ir A los que andan Invadiendo tierra Y le fue re mal Porque lo sacaron A patadas De ese lugar Y lo más triste Que ahí andaba Gente cristiana Gente que profetiza Gente que habla lengua Gente que brinca Cuando están los coros Pero en la iglesia En la calle Son otra cosa Ya pasó hermano Déjelo Eso ya pasó Póngase a las rodillas Y pídale perdón a Dios Ya pasó Ya no lo vuelvo a hacer El hermanito En la iglesia Es luz Pero en la calle Moléstelo A filazos Te puede agarrar Yo soy cristiano Dice Pero mi machete Mi machete No es cristiano Yo soy cristiano Pero mi pistola No dice Porque hay cristianos Endemoniados Que tienen pistola Hermanitas Que hoy están En la iglesia Mañana le están Poniendo el cigarro En el hocico Al moncho Hoy están En la iglesia Mañana están Soplando con guaro A su hijo Porque le pegó Ojo Dice Brujas Ahorita que veníamos Allá por No sé cómo Se llama San Miguel Sigila Sigila No sé cómo Hay un gran rótulo Donde está ese muñeco Desgraciado Con su sombrero Y un cigarro Y dice Bienvenido Al centro No sé qué de San Simón Pero pase con fe El señor Reprenda al diablo Hermano Mire hermanos El diablo Pidiendo fe Así hay cristianos Que hoy Están en la iglesia Y mañana Están con el brujo Hoy están en la iglesia Y mañana Visitando brujo Pero ya escuchaste La palabra Eres frío O eres caliente Pero por cuanto Eres tibio Mañana Dios te va a desechar Termino con esto 30 minutos Excelente Cuando Dios Lo va a desechar Lea conmigo Este versículo Capítulo 25 De Mateo Versículo 31 Mateo 25 Ahí será El día que Dios Va a desechar A todos estos tibios Mateo capítulo 25 Versículo 31 Mientras los amigos Se ponen felices Con esta palabra Algunos cristianos Se ponen como que Fueran trompitas De elefante Así Bravo Los ingratos Y los amigos Contentos Hay amigos que me saludan Se tuvo bueno Ese mensaje Pastor Tuvo bueno Y los hermanos Bien bravos Mateo 25 31 Viene ese día En que los tibios Van a ser desechados Cuando el hijo Del hombre Venga Todavía Cristo No ha venido Ya va a venir Cuando el hijo Del hombre Venga en su gloria Y todos los santos Ángeles con él Entonces se sentará En su trono de gloria Y serán reunidas Delante de él Todas las naciones Y apartará Los unos de los otros Como el pastor Aparta Las ovejas De los cabritos Entonces El rey Pondrá las ovejas Las ovejas A su derecha Y los cabritos A su izquierda Entonces el rey Dirá A los de su derecha Venid Benditos de mi padre Heredad el reino Preparados Para vosotros Desde la fundación Del mundo Brinquese hasta el 41 Hermano 41 41 41 Entonces dirá También a los de la izquierda ¿Qué le va a decir? Apartados de mí Malditos Al fuego eterno Preparados Para el diablo Ahí Van a ser desechados Ahí se cumplirá Lo que dice Apocalipsis 3.15 Serán vomitados Serán desechados Y ahí Cristo le va a decir Malditos No los conozco Al fuego eterno Porque Dios Nunca preparó Infierno Para el hombre El infierno Fue preparado Para el diablo Y los demonios Pero como la gente Prefiere ser cola del diablo Antes que cabeza Que Dios tiene En esta iglesia ¿Y quiénes son esos cabros? ¿Quiénes son esos? ¿Acaso no dice Primera de Corintios 6.9 Que los injustos No entran al cielo Ni los homosexuales Ni los afeminados Ni los borrachos Ni los ladrones Ni los estafadores Ni los adúlteros Ni nada de esto Entrarán al cielo Sino 21.8 De Apocalipsis Dice que su parte Es en el lago de fuego Aunque el católico Dice que van Para el purgatorio Mentiras No hay purgatorio Solo cielo E infierno Y usted escoge Si se va Para el cielo O se va Para el infierno Y ese fue el tema Escoja Lo que usted Quiere escoger La salvación No depende del pastor Ni depende de mí Depende de ti mismo Yo no puedo Escoger por ti Ni tú puedes Escoger por mí Porque la salvación Es individual Por eso Dios Le dijo a Lot Escapa por No le dijo Por tu esposa Ni por sus hijos Porque Lot Ni esposa Tenía tres hijos Y tres muertos Cierto Pero Dios le dijo Escapa por Porque sabía Que la esposa Medio camino No se iba a quedar Los yernos También se quedaron Solo sus hijas Pasaron Porque la salvación Es individual Yo no puedo Escoger por ti Ni tú puedes Escoger por mí Dios te dice Escoge Escoge Y Dios dice Si quisieres Porque tampoco Te obliga Si quisieres Y oyeres Vas a comer El bien de la tierra Pero si no quieres Y sigue de rebelde Vas a ser consumido A espada ¿Y cuál es la espada? La palabra de Dios Póngase de pie El sabio Con poquitas Palabras Entiende El necio Podemos pasar Aquí una semana Más necio Se vuelve Démosle gracias A Dios Padre Muchas gracias Yo no quiero Ser ese cristiano A medias Padre Mucho menos Ese cristiano Tibio Señor Yo quiero ser El cristiano Dulce O como dice Tu palabra La sal De la tierra O como dice Tu palabra La luz Que no se puede Ocultar Padre Líbrame De estar Dios mío Hoy dentro De tu casa Y mañana Participando De todas Estas fiestas Paganas Que se acercan Líbrame Dios amado De estar hoy Contigo Y mañana Con Satanás Líbrame De eso Padre Yo quiero ser Directamente Tuyo Porque soy Templo y morada De tu santo Espíritu Mira por mi Hermana Norma Su esposo Padre Que han hecho Esta casa Dios amado Que así como han logrado Este éxito material Que mañana También juntos Estemos En la patria Celestial Al pastor La iglesia Mis hermanos del grupo Mis hermanos cantantes Solistas Ayúdanos a vivir Como tú quieres Padre eterno Muchas gracias Muchas gracias En el nombre De Jesús Amén Muy bien Mis hermanos Gran privilegio Haber estado Con ustedes Gracias Por este tiempo Hermano pastor Que Dios le bendiga Y el tiempo es A quien le corresponde Hermano pastor Amén Amén Amén